9 para el goleador, también para Matías, un abrazo grande. Manos a la cintura. Pagan fútbol esos chicos, ¿no? Sí, claro. Salieron a la mamá. Seguro que sí. Cada vez, así estamos. ¡Seguere! ¡Pita! ¡A gusto, Beréndez! Yo no te invito a la hamburguesa. ¡Arrancado! Los segundos 45 minutos del clásico, los clásicos del fútbol peruano, por la señal de Gol Perú, porque somos el canal del fútbol. Arrancó el segundo tiempo del clásico del torneo Apertura, del torneo descentralizado. Sale Guzmán al cambio, según Universitario, Ramiro. Sin cambios, la U. Amigo mío, en Alianza. Ninguno, amigo mío. Los mismos 11 que terminaron la primera mitad. Va a recuperar a Brian Reina. Aquí se viene con la pelota a Brian Reina, pisando campo rival. Está operando Zabach. Aquí está Zabach. El giro de Zabach. Brian Reina en el segundo. ¡Está! Salva bien. Por aquí el arquero Carvalho intenta rescatar la Antajiva. El despeja le va quedando ahora a Concha. Se equivoca el salido a la U. Vieron en el centro. Arriba el cabezazo. ¡Está! ¡Gol! No, 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 no. Falta, 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 falta. No, 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 no. Falta. Para afuera, dice el señor Augusto Menéndez. Lo que le cobra es que se apoya sobre la espalda de Cabanillas. Eso es lo que cobra. Ahora, qué fácil llegó a alianza. Pasó Reina en velocidad. Pasó Reina en velocidad. Ureña le vio la espalda. Luego Zabach con otro toque de distinción. Un taco perfecto. No define bien Reina. La jugada continúa hasta de la noche.